¡Tararatán! 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 ¡El pequito más curado! ¡Arg!" LOS VALSES Yo sé qué costumbre tenía el cabro. Era ir a saludar a todas las familias del barrio. Entonces yo llegaba medio en perifollado porque tomaba colemonos en todos los... y no, güey, de verdad tomaba colimono en todas las casas entonces llegaba, güey y yo ya a todas las y estaba desde la hora de almuerzo y llegaba una hora antes de mi casa, porque ahí ya salió a todo el barrio allá. Yo te voy a hacer una pregunta ¿en tu niñez habría los regalos en la noche de Navidad o en la mañana de la Navidad pasada? En la noche, eran las 12.01, ahí habríamos los regalos No, esa es la pregunta yo lo abro a las 12 del 24, cuando viene a las 12 de la noche para el 25, yo lo abro en la noche ¿Tú o ahora? No, toda la vida. Siempre ¿No? A nosotros nos mandaban a acostar tipo nueve y media, a reventar y que ya la Navidad llegó llegó, ya pasó el viejito pascuero y mañana en la mañana ustedes van a ver los regalos entonces nosotros nos íbamos a acostar con esa ansiedad que me habrá traído o me habrá traído lo que me digo no sé cuando tú dijiste de lo que yo pedía yo una vez pedí una bicicleta entonces yo estaba chico, chico y me acuerdo de una bicicleta en Torino con el manubrio así chiquitito bueno y empapelaba entonces se notaba pero a la yegua que era una bicicleta claro o sea ni llorando y hacía ay que linda la lámpara y esto va haciendo tiene el papel y todo pero la bicicleta azul me acuerdo y era la bicicleta de mi hermano de mi hermano que la mandaron a pintar ¿me cachai? la mandaron a pintar pero la bicicleta claro la que usaba y a mi hermano le regalaron la nueva aquí si vive las bolitas rojas en los arbolitos ¿verdad? ¿a qué se debe? yo sé que hay de otros colores doradas, plateadas blancas verde blanca la mayoría es roja es más le voy a decir que antes no existían de otros colores es más le voy a decir que esto tiene una representación cristiana y que esto tiene es parte de la historia de la religión porque esto representa que ustedes no lo crean a Adán y Eva el pecado original ¿qué tiene que ver esto? la manzana roja tiene que ver la manzana porque representa a la niebla en el paraíso terrenal y es el pecado original y se adornaban con manzana roja los arbolitos ¿qué ocurría? que la rama del arbolito donde colgaban la manzana ¿cierto? bajaba de nivel porque mucho peso y lo recargaban a veces con manzana y ¿sabes lo que ocurrió? empezaron a agregar a nivel ya de estado porque no quedaban manzanas entonces las manzanas después se podrían y ahí quedaba una suciedad entonces dijeron no más manzanas por el peso y porque además estamos jugando en contra de lo que significa la alimentación de los seres humanos claro porque eran millones y millones y millones y millones de manzanas y entonces ¿qué se hizo? un señor que soplaba vidrio empezó a hacer esto redondita esta pelotita de cristal muy endeble si muy muy frágil y peligrosa pero la vida es así y durante muchos años en recuerdo de la manzana original llegamos a esta pelotita pero de vidrio hoy plástico hoy hasta de madera pero livianas y transportables y duraderas